Bullying 47, Mortal 100... Y el aplauso, ahí, 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 ahí. Saludos para Bladie Sport, también conocido en San Cristóbal y Baní como lo más fuerte. ¿Qué movie? Mío, Bladie Sport. Es una burla. Es una burla, Bladie. No, es una burla, mi hermano. Sí, sí, sí. ¿Cuándo te vas para Estados Unidos? Me voy a principios de marzo, si yo lo permite. Lo primero que hará Bullying cuando llegue a Estados Unidos si hay frío. Un abrigo. Lo primero que hará Bullying después que tenga su abrigo y esté allá y salga del aeropuerto. Bueno, mi papá, no se salta porque estamos allá. Pero lo que yo quisiera es meterme un jamelguen. ¿Un qué? Un jamelguen. ¿Qué fue? ¿Y por qué tú te ríes? ¿Y que tú no comas jamelguen? ¿Y por qué? ¿Y por qué te ríes? Se va a beber allá un buka chanán también. Un hamburger. Es un estado de allá. Sí. Hamburger. ¡Qué burla! Bullying 47, ¿de dónde sale el chan-chan-ran-chan? Chan-chan. Bueno, mi Alfredo, que por declaración una palabra jocosa que todo el mundo la dice. Bullying 47 en el parque de todos hizo un tema con ese guidero. Hay un par de gente que dicen que esa palabra... Eso no es de nadie, olvídese de eso, eso no es de nadie. Déjeme su show. ¿Esa palabra tío de quién es? Dominicana, Dominicana. Claro, eso es como que yo demande a Azequi porque hizo el que lo que. Sí, el que lo que. Eso es de todo el mundo, eso es de todo el mundo. Eso es de todo el mundo. Dame a luz, como es claro. Entonces, el chan-chan-ran-chan ya ha creado su controversia en la red de la gente. ¿Dónde lo podemos encontrar, Bullying 47? Oh, este es mi canal de YouTube. Sí, sí, sí. En todas las páginas de la bolita de mía, mira. HelloFuckerMusic, Lameva.com, Susurita Music, Topo Poi, Laqueo Musical. ¿Qué más te digo? ¿Te digo más? Sí. Mencionaste el par de bélicos en ese listado, pero sigue. Promo 809. Sigue. ¿Qué modo, güey? Sí, sigue, sigue, sigue. ¿Qué película? Mencionaste el par de bélicos en el listado, pero te lo voy a aceptar porque son gente que te apoyan y son duros. Sí, sí, son muy bien. No son tuyos, güey. No son tuyos. Sí, pero el hecho de que sean bélicos no implica que no sean míos, ¿no? Porque hay gente que tú sabes que son bélicos, que son foul, pero son tuyos. ¿No? No. Claro. Pero, dame ver qué dice la gente, Bullin, de este tema. Sí, la gente es la que sabe. Claro. 809-687-3590, Bullin 47, Mortal 104.9. Nos vamos ya. Bullin se va para Estados Unidos. No se va ahora. Hay par de paris. Primero, ¿qué cumplir, Bullin? Sí, hay par de paris. Yo vi la agenda tuya, Bullin. Tú estás necio. Hello, buenas, necio. Hello. Tres llamadas, Bullin. Nada más, tres. La que usted diga, mi padre. Hello, buenas. Hola, pero no el público. Bullin. ¿Aló, hermano mío? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que hay, mi hermano? ¿Cómo te va? Estamos heavy, mi loco aquí con Abraham, el que ha visto más lindo de la bolita del mundo. Sí. Ya tú sabes, mi hermano, no. Tu tema está nítido, nítido, nítido rompiendo. Pero te faltó un detallito, hermano mío. Te faltó un detallito. Ponme claro, ponme claro. Mencioná al Montreux Brea, Frank. ¿Qué pasó ahí? No, 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 está bien, que después de ese quillan está bien, pero... No, no, para el otro, para el otro, para Rimi. Para Rimi, para Rimi. Oye, 0,9, está durísimo. 6, 87, 35, 90. ¿Qué es lo que hay? Bullin. Bullin. ¿En el Soberano no quieren saber de mí, pobre? ¿En el Soberano no quieren saber de ti? Nada de eso, Berafrán. ¡Qué bélico! ¿Y si te invitan, tú no vas? Oye, que sí voy. Si te invitan de Europa, tú bien, de Estados Unidos, tú bien y vas al premio. ¿Tú hasta aquí en marzo, al final? Sí, 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 sí. Al final de marzo. Ah, pero ¿cuándo es el código, Berafrán? No sé, honestamente. Al final de marzo, ¿no? Eh, yo no sé qué está primero, lo de la Odebrecht. Yo creo que es marzo, es marzo, es marzo. Es marzo, es marzo. Yo voy normal, Berafrán. Entonces, yo lo amo y lo quiero. Y quiero felicitarle a todos los que lo nominan. Tú en sacado ahí, tú en sacado ahí sería un palo. Un amor, una bola. Claro, sí, sí. Última, hello, buenas. Adelante. Bullin es duro, papá. Bullin es un tipo sincero y está rompiendo la liga. No, bulto. ¡Qué burla! ¡Qué burla! Ocho, cero, nueve, seis, ochenta y siete, treinta y cinco, noventa. El nuevo de Bullin cuarenta y siete. Se llama Chanchararanchan. ¿Chanchan o Chanchararanchan? Chanchan. Hello, buenas. ¿Qué es lo que es, brea? Bullin, Bullin, Bullin. No está duro el tema, que estoy metiendo mano. Gracias, lo comió. Esa es la Tower. Esa es la Tower. Bullin, has hecho muchas colaboraciones con exponentes locales. Ya grabaste con el Mega. Saliste en un remix, en un par de remix ha salido. ¿Cuáles son las colaboraciones que vienen nacionales e internacionales? Bueno, mi papá. Por ahora mismo, en realidad, por ahora, por ahora, por ahora, estamos trabajando lo que es en 47. Nada más. No hay featuring ahora mismo. Estamos medio frisados. Estamos medio frisados con los featuring. Porque estamos trabajando lo que es Bullin 47. Pero allí está bajo oficial. O sea, yo. Que es una movie lo que se está viviendo. Estamos trabajando lo que es Bullin 47 después. Va a venir lo que es la colaboración con los otros perros turbanos que son míos también. Que lo han mirado que es ruedador. ¿Se han tirado pal? No, no hemos tirado nosotros. No hemos hablado. Se han saludado, pero no, no, no. No, no, no. ¿Estamos claro? Hay pal de código frisado. Llévate de mí, que si me desacaste y saco eso, vas a escalarme en la avenida. Por lo que tú sabes que tengo que tirar un par de bailas mías, porque ya tengo un par de colaboraciones bacanas con un par de artistas. ¿Tú sabes? Sí, ya. Que es una... ¿Cómo es? Sí, ya. Digo, sí, ya. Entendí. Hello, buenas. Hello. Hello, ¿qué? Bullin. ¿Cómo es Bullin ahí? Déjame ponerlo. Bullin, coge el teléfono. Déjame verlo en mi local. Hello, ¿qué? ¿Está duro ese tema? ¿Te gustó? Ponme claro. Eso está nítido. Jacqueline, no, porque es poquito que me pongan claro, ¿eh? No, hermano, me pongan claro de qué es lo que es. No, di que, 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 que, di que, di que, di que, para que yo me sienta viendo mentira. Eso es una bomba musical. Yo soy real. Claro. Yo no te digo que me voy a sentir mal, digo, porque tú me... Yo... ¿Y qué es lo que? Eso no es nada 8096873590 Mortal 104 Bullying último, último Hello Bullying, bullying, bullying Que burla, que burla Dame la luz mi viejito Oye esa vaina está Burlado el sistema, para adelante mi hermano Está merma Eso está como está, ratataro, bulto Está mermo O sea mi merma Oye esto está que va a romper a la calle Habla de claro Si está merma o semi merma Eso está merma.com Merma full Ya no Claro, si está merma o semi merma Porque si algo que está Si algo que da Si algo que da corriente Es merma Pero si algo que da calambre Es semi merma Es semi merma Hello, buenas Hello Se frizó como siempre Bullying aquí 8096873590 Bullying de verdad Agradecerte siempre El paso por aquí Por la emisora Yo te dije a ti Cuando viniste la primera vez Usted no tiene que llamarme A mí Usted viene y lo trae Así es en el 2054 Cuando yo estoy Trabajando ya Para el presidente De Estados Unidos Olvídese de usted Donde yo te Es VIP Y este es su casa Mortal 104.9 Usted tiene una columna aquí La columna Del metro Esta emisora Esta emisora Muchas gracias